El próximo clasificado Estaba como informador de cancha en la época en que podíamos estar en la cancha Estaba atrás del arco de donde hace el gol Mauricio Cataldo La rabona de Cataldo que va al alto Es que uno lo mira y hasta el día de hoy uno se pregunta cómo la metió hoy La torre que la va recibiendo Cataldo La rabona de Cataldo que va al alto Se paró porque aquí se tomó el tiempo de pararse, cruzar el pie y hacer la rabona intencionalmente Un arrabón espectacular de Cataldo El arquero Herrera vencido y ganó la Universidad de Concepción Fue tanto que entre el grito de gol y todo lo demás yo dejé que sí Que me iba, que me iba al estadio porque era algo que en realidad escapaba fuera del partido Y de hecho me fui y dejé a los comentaristas y a los puestos de cancha ahí, yo me fui Yo con eso me iba Estoy contento por el resultado y gracias a toda la gente que me apoyó ya Y a mis compañeros, estoy muy contento por ello Fue de otro partido, de otro planeta, nadie me pensó que iba a entrar así de esa manera Como gole, como pasión, lo que es gritar un gol en un estadio de fútbol Yo creo que el gol de Mauricio Cataldo ha sido lejos, lejos lo más bonito Y lo más emocionante que he vivido en una cancha de fútbol Con gol de oro y con un golazo de Cataldo La Universidad de Concepción ha ganado este partido, señoras y señores ¿Te ha visto un gol de esa magnitud después de tantos años viendo el gol? No, 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 no he visto, no Eso se llama Rabona, señores, y eso se llama golazo Aquí y en la quebrada de aquí Habíamos señalado cuántas veces la importancia en la concentración Mandazaras toca, pierde una pelota al salir Y Cataldo no solamente se la quita, sino que convierte ese gol que hemos visto varias veces Tan espectacular como no había visto en todo este año en nuestro campeonato de apertura